enseñar dónde conseguir el libro es muchos libros vale es una tiendecita y hay que comprarlos pero tiene un montón aparte algunos sueltos por ahí que ya he cogido bueno pues lo muestro primero en plano ubicación valencia aquí en el y yo vale en este transportador de aquí después no hay que correr mucho no hay que andar mucho simplemente vamos a subir esta escalerita esta rampita de aquí delante vamos subiendo tranquilamente seguimos subiendo y aquí hay algunos libros que podéis coger directamente pero si os venir aquí y habláis con un fan como llame vamos a ver cambiamos aquí y aquí tenéis ahora va a salir la opción de comprar libros vamos y hablar con ella os va a regalar uno pero una vez que ella lo regale le dais a comprar libros y a 1500 cada libro miras que montón yo he cogido algunos para probar pues cuestión de ir comprando ahí tenemos otro el iconito el 6 la leyenda de los mares aquí tenemos otro este es más caro este vale 3000 si os fijáis algunos valen ya más más caritos aquí tenemos otro la leyenda de alabarda leyenda de alabarda 5 y sueño de zafiro si veis pues mira todos los libros que que teníamos aquí si ahora nos venimos a nuestro inventario bueno acabo de desbloquear un libro logro que la alabarda divina ya lo habéis visto bueno vamos a ver si termina de cargar no que no te pego chiquilla que no te pego no te cubra bueno vamos a ver nos venimos aquí a los libros bueno a ver si quiere esto oírse bien algún día lo corregirán la lentitud de los mandos pues ya veis que he cogido esta serie completa que ya lo leeremos tranquilamente aquí me faltaba uno ya lo tengo por aquí abajo tenemos estos este no faltaba y lo hemos cogido por aquí esta serie pues sólo tenía dos y ya los tenemos pues para que veáis el montón que se puede conseguir bueno pues espero que os sirva que así podéis completar vuestra colección de libros si queréis los leéis que son interesantes porque nos dicen un poco el lore del juego y ya sabéis si os ha gustado el vídeo y os gusta el canal pues suscribiros un like al vídeo si os gusta el vídeo podéis comentarme a ver si sabéis dónde hay más libros alguno que falte en concreto a ver si podemos localizarlo lo que vosotros veáis venga pues nos vemos en el próximo vídeo hasta luego